Sí, bueno, hoy trajimos, digamos, un encuentro de taller acá, hicimos especial en el marco de las jornadas. La actividad se llamó Contando Historias. Y bueno, lo que hicimos es trabajar con un formato de libro diferente, distinto, en el que cada uno tenía que crear, imaginar, a partir de una imagen, de un dibujo. Los chicos vimos que cada uno, bueno, al principio preguntaba un poco de qué se trataba, después se animaba, con ayuda de ustedes, de algunos de los padres también que estaban, ¿no? Sí, sí, participaron los papás, porque participaron nenes más chicos, también que pudieron contar su historia a través de la mamá, del papá o de algún hermanito más grande. Así que, bueno, nos pareció que estuvo bueno, porque cada uno pudo expresarse y fue bastante libre, a pesar de que era un formato distinto, un libro desplegable, cada uno como que lo hizo de la manera que más les gustó. También para acercar a los chicos, ¿no?, a los talleres, a lo que es la literatura. A veces, a través de estos eventos, tienen, digamos, ese acercamiento que después les gusta y lo pueden continuar, ¿no?, con algún taller específico o en casa también. Sí, sí, esa es la idea. Incluso, lo que hicimos esta semana fue invitar a los chicos que vienen a los talleres y ellos, a su vez, invitaron a algunos amigos, además de los chicos que vinieron, ¿no?, propiamente porque vieron las invitaciones de la jornada. Pero la idea era mostrar un poco eso, ¿qué hacemos en los talleres y cómo trabajamos en ese espacio? Bueno, los chicos se llevaron un poco la historia que ellos contaron, ¿cómo hicieron después con ellos? Claro, lo bueno de esto es que cada uno se pudo llevar lo que hizo, lo que escribió, ¿no es cierto? Bueno, al principio eran muchos, estaban un poco amontonados, pero, bueno, ellos se buscaron los espacios para poder escribir, incluso en el suelo, sobre sillas. Pero cada uno después, la idea es que se lleve lo que hizo a su casa, así le queda el librito desplegable. ¿Qué?